A ver quién va, pesado, chistosa, nada, no lo cacho, ay, este era idiota, ah, ella, la caro, buena, nunca le devolví su culerón, y de qué voy a hablar, no tengo auto, no tengo casa, no pago el crédito de la U, y este, quién es, chigual, parece que alguien no va a volver a la casa esa noche, mentira, que va a dejar coquetear. ¡Gracias!